Y pues tenemos con nosotros, nada más y nada menos que a Carmen Cerdán, a Hermila Galindo, Galindo, perdonen ustedes, y a Emiliano Zapata. Bienvenidos a la Hora Nacional. Gracias por... Ya habían venido. Gracias por visitarnos, caray. Qué oportuna su visita, además con las fechas. Gracias por traernos de vuelta. Gracias por invitarnos. No, hombre, nosotros muy felices. Muchas gracias. Sobre todo para platicar un poquito del papel de cada uno de ustedes en un proceso que sentimos de repente que conocemos bien, pero cuando nos metemos un poquito más en los detalles nos queda clarísimo que hay mucho que aprender todavía. Y sobre todo de los personajes femeninos de la Revolución, que de repente en los recuentos históricos se nos quedan un poquito atrás. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándote, Carmen, ¿a ti en particular qué te motivó a unirte a la Revolución? ¿Y cómo era la vida en Puebla antes? Que debe de haber cambiado todo un montón. Muchísimo. Bueno, yo tuve a tres hermanos, a Natalia, a Máximo y a Aquiles. Éramos cuatro. Y vivíamos una vida, sobre todo Natalia y Máximo, eran juguetones, jugaban a las escondidas, los parques, brincaban, saltaban. Y a Aquiles y a mí nos gustaba mucho leer los libros que mi padre tenía en la biblioteca acerca de personajes importantes, de viajes, de todos los cambios que estaban sucediendo en el mundo. Entonces llevábamos, somos, éramos unos hermanos, éramos una familia y teníamos cada uno como una inclinación, ¿no? Especialmente Aquiles y yo, pues estábamos más inclinados como a esta cuestión intelectual y de saber más qué pasaba en el mundo y qué pasaba con los pensamientos de los grandes filósofos, ¿no? Entonces, pues esa era nuestra vida y lo que nos motiva, bueno, fue lo que se vivía en el momento con Porfirio Díaz, ¿no? Era, era mucha desigualdad, no entendíamos por qué nosotros podíamos de repente echar una tortilla en el comal y comerla juntos y en la calle los niños no podían tener este privilegio de comerse una tortilla, ni siquiera unos frijoles, porque nosotros teníamos zapatos y ellos no tenían zapatos. Todo eso, pues nos impulsa este conocimiento y esta observación, ¿no?, de cómo estaba ese México en ese momento, nuestro México, pues nos invita a hacer el primer movimiento revolucionario en Puebla. Una ciudad muy importante en todo este movimiento, además, ¿no? Así es. Oye, Ermila, ¿y tú qué papel crees que jugaron las mujeres en la revolución? Ya estamos empezando a ver un poco por dónde va la cosa. Mira, fue súper importante. Lo más importante fue que las mujeres no solamente eran, éramos estas adelitas con el rifle atrás de aquellos hombres armados, no. La mujer jugó un papel muy importante también con pluma y papel, ¿no? Ese fue básicamente... Claro, en tu caso fue importantísimo. Así es, sí, yo empecé, yo tenía la idea de estudiar química. Desafortunadamente mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. Ya no pude seguir estudiando esta carrera que yo quería, pero me enfoqué en carreras cortas como fue la taquimecanografía, la mecanografía inglés. Y cuando empecé a escuchar estos debates políticos que hablaban justamente de las injusticias con este señor presidente, Porfirio Díaz, ahí fue donde yo decidí hacer transcripciones, hacer que llegaran todas estas noticias a la gente, ¿no? Claro. Ese fue principalmente mi papel y fue lo que yo quería hacer, que la gente se informara, sobre todo la mujer, porque en aquel entonces a la mujer se nos relegaba a solamente ser amas de casa, tener hijos, cuidar el hogar, y no, la mujer tenía un papel básico desde ese momento y no se nos daba esa importancia, ¿no? Claro, no se les daba la importancia ni siquiera de votar, ¿no? Es correcto. Eso tomó un tiempito. Emiliano, una de las cosas por las que tú siempre buscaste luchar era precisamente para acabar con la desigualdad social. Ese fue mi estandarte. Ese fue mi estandarte. La tierra es de quien se trabaja. Y la desigualdad social se veía muy marcada. No desde la época de la independencia seguía habiendo mucho esclavismo. Había mucha gente que todavía era propiedad del ejido, del ejidatario. Y la gente trabajaba, los campesinos trabajaban. Y no, no tenían nada. Eran parte de propiedad de ellos. Entonces eso me motivó y me llenaba de rabia a luchar para que hubiera esa igualdad. Claro. Alcanzar esa justicia. Por supuesto. Y además tú tenías una aversión a la política, a la clase política, ¿no? Tú estabas mucho con la gente del campo, del pueblo. A mí me gustaba estar en contacto y hacer esas alianzas con mi gente. De repente, Venustiano Carranza. Ese quería subir a las barbas y no. No me dejé, pues no. No me hable mal de mi presidente Venustiano Carranza porque yo fui la secretaria. Tú fuiste muy cercana. Sí, claro. Muy cercana, sí, exactamente. Por supuesto, fui la secretaria personal del presidente Venustiano Carranza. E impulsé mucho a las mujeres en el movimiento. Así que no me hable mal de presidente. Pero tú veías que se quería colgar ahí de todo lo que nosotros íbamos ganando. Cada quien desde su trinchera hizo su parte en la revolución. Bueno, eso sí. Eso sí. Oigan, y cuéntenos de la compañía de teatro de la que son parte, por favor. Bueno, nosotros somos parte de la compañía Teatro México, así se llama, Cotemex. Ya cumplimos 30 años trabajando y ha sido un trabajo duro, pero constante y seguimos, seguimos. Ahorita estamos en temporada. Por si nos ven, todavía noviembre. Todo noviembre estamos en el nuevo Teatro Cuauhtémoc allá en el norte, por el centro de Naucalpan. Está este nuevo Teatro Cuauhtémoc. Estamos con las andanzas de la Catrina. Qué gusto tenerlos aquí como Carmen Cerdán a Xochitlillana, como Emiliano Zapata a Irán-Israel. Y como Hermila Galindo a Maggie Lemus, que vuelven a la hora nacional. Muchas gracias. Mil gracias por estar aquí y compartir con nosotros toda esta investigación que hacen ustedes sobre los personajes de la Revolución Mexicana, que aprenden todo sobre qué estaban, qué trabajaban, qué armaban, y que lo comparten con la gente. Y es bien importante que la gente también se motive a querer saber de esta historia. Sí, totalmente de acuerdo, porque hay tantas cosas que se nos quedaron ahorita sobre la mesa de la vida de cada uno, de lo que aconteció en esos momentos, que sí es fascinante, es muy interesante. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en este ejercicio en la hora nacional. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y yo les digo a los jóvenes que la historia no la vean como algo aburrido. Que vean como si fuera una novela o ahí, una película, y se metan ahí de lleno y van a ver cosas divertidas. Si se avientan todas las de Marvel y se saben santo diseño, pues que no se echen la historia de México, que está llena de tantas cosas increíbles, por Dios. Vamos, vamos chicos. Pues muchísimas gracias. Gracias.